La Iglesia Católica ha puesto a disposición del gobierno las casas de retiro para convertirlas en albergue, donde podrían cumplir la cuarentena controlada los salvadoreños que serán repatriados a partir del 1 de mayo, según el Cardenal Gregorio Rosa Chávez. ...eso caso por caso, y hay ahora personas disponibles de esas casas para que ahí se puedan albergar personas que vienen del exterior. Aunque no detalló la cantidad de casas de retiro, el purpurado salvadoreño sí precisó sobre la capacidad de las instalaciones religiosas. Algunas tienen capacidad para 100 personas, otras para más de 100 personas. Todas están habilitadas para que puedan ser utilizadas para hacer frente a este tema. Los que están fuera del país tienen derecho a regresar. La cooperación durante la emergencia por COVID-19 también debería denotarse entre los órganos legislativo y ejecutivo, dijo el prelado, al opinar sobre la solicitud del gobierno a la Asamblea Legislativa, de que sean aprobadas las medidas económicas para apalear la crisis. Creo que este enfrentamiento para nada favorece la solución que todos necesitamos encontrar cuanto antes y poner a poco a poco en acto, en efecto, en acción de la realidad. Todos somos la solución, nadie puede quedarse excluido. En otro tema, el líder religioso lamentó el alza de homicidios el pasado fin de semana. Esperemos que sea un dato que ya no se vuelva a repetir y que podamos seguir afrontando esta tragedia con serenidad, porque mucho sobre la gente, claro que añadamos todavía más sufrimiento. Entre el viernes y el domingo, la Fiscalía reportó más de 50 asesinatos. El pasado viernes, las autoridades registraron 24 homicidios. Estas cifras lo convierten en el día más violento durante los casi 11 meses de la administración del presidente Nayib Bukele. Para Carasus y a Noticias, Jonathan Orellana.